El Colegio de Bachillerato Arenillas es uno de los centros educativos más numerosos del cantón en cuanto a alumnado. Por ende, las necesidades también aumentan. Las autoridades de la institución, conjunto con el Comité de Padres de Familia y Docentes, juegan un papel fundamental para respaldar a los estudiantes. Franklin Sánchez, presidente del Comité de Padres de Familia y la institución, nos detalla la situación que se vive actualmente en este colegio. En el colegio Arenillas se cambió los rectores, se han venido cambiando por la situación de que hubo un pequeño percance dentro de la misma. Es que cuando yo ingresé a ser presidente del Comité de Padres de Familia, veía que se hacían actividades dentro del colegio. ¿Actividades? Actividades. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, se hacían comidas, que se hacían rifas, se hacían todo, y esto era manejado por los docentes. Entonces, dentro de la ley, como soy conocedor de la ley, la ley no especifica eso. La ley es clara que los profesores tienen que llegar a trabajar en su parte académica, en su parte pedagógica. El cerramiento de la institución es una obra que está próxima a realizarse, gracias al trabajo de la magíster Margarita Ortiz, coordinadora del Distrito de Educación 07 de 05 Arenillas Guaquillas Las Lajas, quien ha gestionado esta obra de la mano de la ministra de Educación. Un trabajo que beneficiará a estudiantes y docentes, ya que servirá para mayor seguridad de todos ellos, y evitar que personas con vicios se acerquen debido al amplio terreno que disponen. A unos no les gusta y a otros les gusta. O sea, aquí es como que me gusta esto y a mí no me gusta eso, entonces yo quiero que me den algo que me gusta. Y eso está mal. En ese sentido, sí creo que lo veo mal, especialmente en una institución educativa. Este colegio ya quisieron tomarse una vez, ya quisieron hacerse dueño de las tierras del colegio. Y la señora distrital, yo quisiera que algunos padres de familia lo digan, ella acogió, fue y ella paró esta situación. Ella quitó este... La distrital actual, la magíster Margarita Ortiz. Ella fue la que hizo quitar la maquinaria, todo, para que ya no siga esta invasión en el colegio. Entonces, con ese objetivo, nos planteamos hacer el cerramiento. Y ella dijo, yo voy a trabajar. Y en este sentido se ha trabajado. Yo también le he pedido, señora Magíster, que sí va a haber el cerramiento, porque es lo prioritario. Franklin agradeció a las instituciones de control, quienes acompañaron el ciclo anterior en la entrada y salida de clases, haciendo respetar las señales de tránsito y descongestión vehicular. Porque gracias al Teniente Coronel José Itriago, que me dio todo el servicio de los militares, que todos y todos los días iban los militares ahí, a custodiar la parte de atrás y la parte de frontal. La Policía Nacional, tránsito, todo eso hay que agradecerles, al municipio, todo eso les agradece por la labor que nos han ayudado y nos han colaborado. Pero la labor aquí, que se ha hecho y que se está ejecutando, es ese proyecto grande, que yo, y eso a los padres de familia, que están emocionados de que se haga ese cerramiento, primera vez que se va a hacer una obra grande aquí en ese colegio. Ha existido comentarios negativos y oposiciones para que no se realice esta obra de cerramiento, que preocupa a Franklin y a quienes forman parte de este Centro del Saber, debido a la incertidumbre y robos existentes en la actualidad. Es importante que este tipo de gestiones se den para el adelanto tanto de la institución como quienes lo conforman. Son un millón seiscientos mil que serán destinados a la educación de nuestra zona, en el Colegio Técnico Arenillas y Colegio Remijo Gio Gómez de Guaquillas para su cerramiento, y lo que sobra será entregado en infraestructura. Agradecer a la ex-rectora Verónica Salinas, que hizo una buena labor, un buen trabajo en la institución, pero ustedes saben que no cumplía con los cinco años de trabajo que se necesita para ser un rector, pues la cambiaron. Si no, estuviéramos de mejor manera, estuvieron en otro sitio. Padres de familia expresaron su apoyo a la magíster Margarita Ortiz, ya que durante su gestión ha amparado a este y muchos centros educativos del Cantón. Visitamos las instalaciones del Colegio de Bachillerato Arenillas, donde pudimos constatar paredes en mal estado y necesidades que se espera que pronto puedan ir solventando. Allí Mauro Unuzungo, rector del colegio, nos conversó sobre este proyecto y cómo se está trabajando en este nuevo periodo lectivo. La infraestructura, ante toda la situación, hay unas pequeñas paredes, pero no en gran número deterioradas. Poco a poco se va a ir normalizando, se realizó la inauguración del año lectivo de la mejor manera. Habían unas aulas que todavía no estaban habilitadas, pero ya se están habilitadas de esta manera. Hemos tenido el apoyo de la directora distrital el día de ayer. Nos ha ofrecido lo que es el mobiliario, una cantidad de 25 mobiliarios para un año que se creó en este periodo lectivo, como es el primer año de Bachillerato Informática, que en estas semanas nos van a crear, nos van a dotar de este mobiliario. Las aulas también ya tenemos aquí, solamente lo que estamos pasando es el acondicionamiento. Indicó por qué la importancia de que el cerramiento en la institución se dé y los daños que han hecho cuando han ingresado para cometer sus fechorías. Por motivo de que los estudiantes permiten a que ellos no se salgan de la institución y además no permiten el ingreso de transeúntes de otros lugares, porque son lugares espaciosos y además nos va a permitir la seguridad de los estudiantes aquí en la institución. Sí hay prioridades, pero también este cerramiento nos faculta bastante, porque aquí hemos tenido muchos robos en la institución, específicamente. A diario, sí lo hemos realizado, ingresan personas de otros lugares, aquí en las instituciones nos han dañado las cámaras, la hemos tenido que reparar con recursos económicos, no de los padres de familia, sino de los docentes que hemos apoyado. Por la cantidad de alumnos hay una aula que no está habilitada, pero que se espera que hasta el día viernes se pueda resolver esta necesidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!